Caballero, mi monturo, es pa' bailar. Oye ese cuero como habla, déjala pa' y la zona. Y ahora vamos a gozar. Monte adentro, monte adentro, monte adentro. Monte adentro, pararán, 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 pararán. Monte adentro, monte adentro, monte adentro. Monte adentro, monte adentro, pararán, 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 pararán. Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro Ponte adentro